Uy, uy, uy Vamos a seguirle al pinche banjo Vamos a ir al top Vamos a darle pues Hay siete notitas Rebellines En el baño que soy no hay guitarra de la monica Ah, que gracioso Ah, gracias Yoh Bueno Evidentemente tenemos una noticia Yoh 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 Así es La carga soy yo, está muy oscuro aquí wey Me da muy oscuro la cámara Creo que voy a tener que prender mi lamparita mágica Va a ser como me veo con la lámpara prendida Va a ser como me veo con la lámpara prendida Si se ve mejor eh Bueno, el manual ya me ve mejor Eso es lo que importa Entonces En la carga Lle нужно encercer Como voy a estar aquí Ya Llef Llef ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Grr! ¿Esto vas a ir con? No, no. No, no, no. La mala manera de recuperar vidas es matar los castellos. Es cierto que no salen. No, no, no. Este es un gran cargador. La foto. La Loro, ay. La foto. No, te pido. No me paras Ok, el juego es otro, Blumen ¿Me acuerdas? Según yo estoy viendo, Blumen Ah, no es cierto, ya vi Ya voy No What the fuck A ver, ahí estoy mejor ya Qué mierda, estaba hasta abajo mi volumen What the fuck Sorry, qué bueno que me dijiste Qué bueno que me dijiste porque estaba en cero el volumen de mi micrófono What the fuck Ok, ahora sí le voy a... ¿Le subo más el juego o así lo dejo? Porque le bajé Bueno, vamos a dejarlo ahí Yo creo que todo debería estar bien Nada más aguántame un poquito Fui A recibir A recibir el parastro y a probar Ok Estamos muriendo Fuck Pues creo que no queda otra Y nos vamos a meter a la casa A ver si hay Eh... Vida Ah, no seas mamón Qué pedo No seas mamón Porque, al final de anulado No, ni de pedo, me voy a quemar, me voy a morir Me me subo y se voy a matar una vergüiza ¿Qué pedo? ¿Cómo andas? Pues bien Un poquito cansado, pero Ya se hizo el tiempo para sacar el El strum Bueno, voy a tener que buscar la vida A medida de picotazos ¡Vámonos! No, no recuperamos nada más trae su vida No más cansado que yo, Lessge, ¿por qué? ¿O qué? ¿Ya entraste a la escuela? No, no recuperamos nada más trae su vida ¡Vámonos! 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 ¡Ay, cabrón! ¡Mames! ¡Pinche de horrible! Y en parte me dio bien. ¿Por qué? ¿What the fuck? ¡Cuenta, Joto! ¡Ah! ¡No! ¡Qué pedo, pinche cámara! ¡Ah! ¡Wait! ¡Suscríbete! 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 ¡Mira que hay otro Jinjo! ¡Suscríbete! Ahí está la casa de Lika-Boka La mierda No mames, que pedo Estaba chido porque los profes Se ven buen pedo y me gusta eso Los horarios que tu puedes hacer Le agrego hablar normal con viejas No mames Que pedo, tienes problemas para hablar con mujeres Pero hijo de esta pinche madre Que que perro calor del demonio Y con eso de que yo no soporto El calor de Sinaloa y agrégale que sudo como puerco Por mi pinche biología Aquí es donde alguien te diría No wey en Mexicali Eso que No mames Ah, me le apelan las llaves A huevo RIP Eh, que pedo ahí padre Oh fuck Si mami, no puedo nerviosarla con viejas No mames No mames un hombre ahí arriba hay un chingo de notitas voy a ah el mal pedo de hoy es que llego a la casa y no sirve el puto aire y neta a mí me incineró este pinche clima no te van a aprender sabias palabras del boye qué pedo aquí ay capoca un hombre qué fácil está aquí agarrar la notita y que me da pinche cabra uy cabrón si bueno decía que estaba fácil ey creo que arriba se puede atrapar llevo en su pavado de sudor y sigo y sigo y sigo subándolo pendejo ah uuuh 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 nooo uuuh la hombre me la pela que un chico de mierda ey trápate verga casi me parto los hicos pero pesuevos ey no tan paz ah mira creo que es por aquí no hombre pero a veces hubiese sido una hazaña que hubiera saltado ahí muy bien sin esa madre oh ah 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 ¡Aaah! Regresame mi vida ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡Aaah! ¡Nah! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡No! ¡No mames! ¿Tú qué anécdota tienes? ¡Tepe! ¡Nah pues! ¡Tepeo! ¡Tepeo! ¡Nah! ¡Métete! ¡Aaah! ¡De huevo! ¡Te pegan esas madres! ¡Aaah! 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 ¡Otra vez! ¡Aaah! 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 ¡Vamos! ¡Dame vida! ¿Esta es una de las personas maluchas? ¡No hombre de maravilloso! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos ahí! Aquí va a haber otro Jinjo ¡Vamos! 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 huevos pinche mierda y 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 vamos a ver qué manera podemos escribir rápido ok b a que sea al revés b b a n j o k a z o o o y e pues vamos o 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 no mames como es que no me dio esa madre creo que son todas o 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 vamos a acabarle con un fantasma no creo que los podamos matar pero algo les debemos de poder hacer no o 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 me pregunto si o 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 pinche calabaza no es ni verga nomás soy una calabaza lo pendejo ay ya me cansé ya checaste arriba de la mansión arriba de donde? si ya me harté o 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 para ser que ya sé cómo conseguir la última pieza pero hoy todavía me faltan no me faltan nueve notas que pedo o 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 no tengo que despertarlo y así es como me va a dar la pinche nota piensa bueno que puto afana la verga ruh Ah, más vamos. Soy bien pendejo, güey, así no es. Cámara. No, eso es neta. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. me faltan 9 notas No, 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 no No, no, no Ok Ok Me quedo Me regotas Ya que hay más ventanas No Por favor que aquí están las tontas que faltan No 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 Tiene que ser una broma No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya basta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 No es que he caído en el stream de Ricardo Milos, por qué wey. El vato que según es Ricardo Milos Pero que no lo es Pero se parece mucho Y también es gozileño Ah, no lo es? No, güey Según yo nada más es un güey que se parece a un putero Y es brasileño Pues está bien mamado el güey, sí ¿Es pendejo o qué? ¿Qué pedo? ¡Me troleo! Qué chistocito el pinche mumbo El pinche hipaco Y capoca De hecho se le pasé hablando de morras del gym LOL Vatos mamados ¿Qué te pasa calabaza? Jajaja Soy bien gracioso ¡Suscríbete! 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 ¡Pod lá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Apa da caja! ¡Apa da caja! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, cobrón Por poquito y me salgo del mundo Ay, ay, ay Vamos Me falta poco Me falta poco Me falta Me falta Me falta Me falta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡No! Ok Probablemente hice las 9 que me faltan Ya para irles a las rodillas ¡En serio! ¡Sí! ¡Ah! ¡F**k! ¡Ahora sí! ¡Está! ¡Ah! ¡Hemos terminado el mugroso mundo! ¡Ahora sí! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!